Damas y caballeros, la sirenita es un fracaso totote, al punto en el cual ya está al 2x1, tal como lo oyen, están desesperados, atentos mucho ojo. Nosotros podemos ver la siguiente imagen, aquí básicamente podemos notar que la sirenita está al 2x1, la están promocionando chicos, los cines están desesperados, esto es un fracaso histórico. La sirenita ya no está vendiendo, ya no está dejando nada, ¿son conscientes de lo que estamos hablando? O sea, a ver, recientemente nosotros mismos habíamos mostrado como incluso los cines en China, pues ya prácticamente están dejando de transmitir esta película. Los cines en China están mandando al carajo a la película de la afro sirenita, al punto en el cual la película ni siquiera se encuentra en el top 20. Pero este problema no es tan solo en China, no es tan solo en Corea, sino que es un problema mundial. Claro, en el resto de países quizás el fracaso no es tan pronunciado como el de China, ya que en China es un fracaso histórico, el mayor fracaso en toda la historia de The Walt Disney Company. Pero aún así continúa siendo un fracaso, la sirenita es un fracaso y que lloren los haters, que lloren, porque esta gente, a ver, son tan ignorantes que la gran mayoría creen que esta película está siendo un éxito. Y dicen, no, va a llegar a los mil millones, si ahorita lleva 414 millones en tan solo 3 semanas, eso es lo que dicen los progres. No saben que la inmensa mayoría de la recaudación se hace de hecho en las primeras 2-3 semanas, después va recaudando menos y menos y menos, pero ahorita vamos a eso, ¿no? El punto, damas y caballeros, es que si la película es un fiasco, es un fracaso y ya está al 2x1 y podemos verlo nosotros reflejado, de hecho, en este video. Esta foto es en realidad un video que se subió hace unos cuantos días y miren, o sea, prácticamente nadie está viendo esta basura, nadie está viendo esta película. Incluso, miren, Mario Bros. está al 2x1. Sí, ok, Mario Bros. está al 2x1, es una realidad, pero debemos recordar una cosa muy importante. Mario Bros. es una película que salió ¿cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos meses? Mario Bros. se estrenó exactamente el día 5 de abril y continúa resistiendo, continúa aguantando, continúa haciendo historia y batiendo un montón de récords, a diferencia de la basura progre de la sirenita. De hecho, nosotros podemos ver lo siguiente que dice, en España, Super Mario Bros. la película se estrenó el miércoles 5 de abril exclusivamente en cines. Interesante, ¿no? Se estrenó miércoles porque recordemos que la película, pues prácticamente tuvo un fin de semana de 5 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Para el primer domingo de la película de Super Mario Bros. ya había hecho en sus primeros 5 días 377 millones de dólares a nivel global. Y la sirenita, después de prácticamente 3 fines de semana, apenas está superándola, apenas. Y, ojo, recordemos una cosa muy importante. Super Mario Bros. costó 100 millones de dólares, mientras que la sirenita costó 250. Este es el nivel del fiasco y el desastre absoluto de la sirenita, ¿no? Pero bueno, chicos, el punto es que, irónicamente, la película de la sirenita está hundidísima y, pues, ya está al 2x1, al igual que Super Mario Bros. Super Mario Bros. es una película que se encuentra, ojo, en su décimo fin de semana. Miren nada más. Lleva 10 fines de semana en taquilla. Y quiero yo mostrarles una cosa. Es decir, la sirenita este fin de semana hizo, ¿cuánto? Unos 23 millones de dólares. Casi lo mismo que tardó Super Mario Bros. en llegar en su quinto fin de semana, ¿sí? Super Mario Bros. tardó 5 fines de semana en los Estados Unidos en alcanzar esa cifra. Para exactamente el mismo fin de semana, Super Mario Bros. estaba haciendo casi 60 millones de dólares en Estados Unidos. Y sobre todo, recordemos una cosa, Super Mario Bros. sí contó con una buena taquilla internacional, a diferencia de la sirenita. Super Mario Bros. tuvo muchísimo apoyo y Super Mario Bros. le fue muy bien, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Cosa que con la sirenita está teniendo números medianitos, decentes en la taquilla nacional, pero en el extranjero se la está llevando el carajo. Entonces, chicos, recordemos, pues básicamente aquí nosotros podemos ver 2x1 Super Mario Bros. 2x1 la afrosirenita. Esto es un desastre, chicos. Y la película por eso mismo es que ya no está recaudando. Intentan hacer esto claramente para que la película pueda conseguir más boletos, más entradas, pueda seguir recaudando un poquito más. Las personas que no habían quedado convencidas vayan a las salas de cine a verla. Y bueno, no creo que lo logren realmente. Es una medida claramente desesperada para tratar de atraer público. Yo me imagino que, a ver, esto es muy importante. Esta empresa es multicine. Multicine es un cine de Bolivia. Aquí de hecho vemos multicine, La Paz, ¿no? 4DX, que están ya promocionando The Flash porque The Flash se estrena dentro de muy poco. Y claramente quieren recordar muchísimo dinero con esa película, cosa que se entiende. El punto, chicos, es que me parece bastante extraño que le estén dando muchísimo bombo al 2x1 de La Cienita en lugar de aprovechar esas salas en otras películas, ¿no? Películas como Spider-Man Across the Spider-Verse, películas como Transformers. Yo creo, considerando que La Cienita realmente no está recaudando, porque muchos podrían decir, es que Astro seguramente es porque está recaudando. Claro que no está recaudando nada. La película ya está hundida y cada fin de semana que vaya pasando va a recaudar menos y 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 menos. Entonces, yo creo que lo que están haciendo es, no sé, hay algo extraño, ¿no? Porque, pues, yo claramente mejor me enfocaría en darle más pantallas a Spider-Man. Me enfocaría en darle más pantallas a Transformers. Incluso, ¿por qué no? Yo creo que es más beneficioso darle más pantallas a Super Mario Bros. Porque en el extranjero estoy seguro que Super Mario Bros. va a seguir aguantando y resistiendo un poquito más. Cosa que La Cienita a partir del estreno de The Flash se acabó. Una vez que llegue The Flash, La Cienita se acabó, chicos. A ver, eso es muy importante. Porque hay gente que a veces no entiende este tipo de cosas. Miren, yo les quiero mostrar lo siguiente. Aquí está, miren. Aquí podemos mostrar que en el primer fin de semana de tres días, La Cienita hizo 163 millones de dólares. Después, en su primera semana y su segundo fin de semana, es decir, en siete días, volvió a repetir la cifra. 163 millones de dólares. Pero la primera vez tardó tres días y ahora tardó siete días en conseguirlo. Y posteriormente, en su segunda semana y su tercer fin de semana, la película hizo 88 millones. Para la siguiente semana, la película hará cuánto? 40. Es decir, para cuando lleguemos al próximo domingo, La Cienita probablemente tenga unos 454, 55 millones de dólares a Prox. Y posteriormente tendrá unos 470, máximo 480. Y posteriormente tendrá unos 485, 490. Y luego 490, 95. Y cada vez va a ir sumando menos y menos y menos y menos y menos. Y yo creo que va a llegar a los 500 millones, pero por muy poquito. Es decir, va a llegar a los 501, 502 millones de dólares y ahí murió la película. Eso es un fracaso. Los progres van a decir, oh, soporta, la película ya alcanzó los 500 millones de dólares después de dos meses, tres meses en taquilla. Pero va a ser un fracaso. 500 millones de dólares para una película con el presupuesto de La Cienita es un fracaso absoluto. Y claramente Disney perderá un montón de dinero. Y ahora, hay una cosa muy interesante porque me encontré este meme por aquí que dice. Aquí vemos que la película está el 2x1. Y aquí aparece Don Ramón diciendo, es más, si usted ve La Cienita, yo le pago. Precisamente esa era una de las cosas que yo estaba sospechando, ¿no? Imagínense, ¿por qué enfocarse en una película que no vende? ¿Por qué darle promoción a una película como esta? ¿Por qué no mejor hacer lo que hacen los cines chinos? Están viendo lo que hacen los cines chinos, ¿no? Ah, carajo, no funciona, se larga de las alas. Así de simple. ¿Por qué no hacer exactamente lo mismo? Me parece, de hecho, una estrategia bastante más inteligente. Por lo tanto, yo sospecho que pueda haber direrito de por medio, ¿eh? Casi, casi que este meme de Don Ramón entre broma y broma, la verdad, se asoma. Pero bueno, a ver, ¿a qué le estamos dando con toda la cienita? Me recuerda, de hecho, todo esto a este meme de aquí. Ya déjalo, ya está muerto. Exactamente, chicos, a ver. Seguimos hablando de este bodrio, pero la verdad es que está muertísima esta película. Y a esas alturas ya, insisto, la recordación es menor. Incluso, su única esperanza era que estaba ligeramente por encima de Aladdin. Eso ya se terminó, o sea, Aladdin ya le superó. Y conforme están pasando los días, Aladdin sigue tomando más y más y más y más ventaja. Es decir, y estamos hablando de la taquilla nacional. Porque en la internacional no tiene nada que hacer la sirenita, ¿eh? Contra Aladdin. Entonces, chicos, yo creo que esta película ya se terminó. Algunos expertos decían que la sirenita haría 350 millones de dólares en la taquilla doméstica. Para mí ya está descartada esa cifra. Así se los pongo. Para mí ya está descartada. Todavía podría ser, ojo, y ya lo dudo mucho, 300 millones. Pero para mí está descartado eso también. Yo la veo más cerca de los 260, 280 millones de dólares en los Estados Unidos. Yo creo que más o menos por ahí se va a quedar la sirenita en la taquilla doméstica. No le veo haciendo más que eso. Realmente, insisto, su situación ya está muy compleja. Y yo la veo recaudando poquito más de 500 millones de dólares a nivel global al final de su recorrido. Lo que significaría que esta película, incluso en el escenario más optimista que era el de Deadline, va a ser un fracaso. Porque Deadline decía que la película necesitaba 560 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio con las variables. Ojo, con merchandising, ventas en formato físico, ventas en formato digital. Es decir, dependería de factores externos. Pero en realidad Deadline siempre suele ser muy optimista con los datos de Disney. Siempre suele como quedar datos que benefician un poquito a Disney. Entonces, yo no tomaría muy en serio eso. Realmente hay otros expertos y analistas con mucha más credibilidad que estiman que la película necesita entre 625 y 655 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio con las variables. Yo sé que muchos dicen que necesita 800 millones. Pero eso es sin tomar en cuenta las variables. Eso es para no depender de nada más. Para que solamente sea rentable con la taquilla y punto. Necesita, sí, 780, 800 millones de dólares aproximadamente. Pero recordemos que hay otras ventas. Que no solamente todo es el cine. No todo es el cine aquí. Hay parques temáticos. Los parques de Disney. Los juguetes, las muñequitas. Los DVDs, los Blu-rays. El streaming de Disney+. Todo eso tiene unas ganancias. Todo eso genera un beneficio. Por eso es que en realidad el punto de equilibrio estaría entre 625 y 655 millones de dólares. Más o menos por ahí. No lo va a conseguir. Así se los pongo. Si alguno tenía la pregunta, aquí se las respondo. No lo va a conseguir bajo ninguna circunstancia. Se terminó eso. Pero sí, chicos. Bueno, háganme saber por favor qué opinan de este bodrio. Dos por uno, les repito. Esto ya es una medida desesperada. Y ojo, les repito también esto. Yo tengo mis serias dudas porque no sé, no sé, no sé, damas y caballeros. Yo creo que este meme tiene más de verdad de lo que uno pudiera llegarse a imaginar. Es más, si usted ve la sirenita, yo le pago. O si usted la pone en sus alas con promoción, le damos algún beneficio. Quizás, ojo, y esto podría llegar a ser interesante. ¿Ustedes saben qué creo que podría ser esto aquí entre nos? Yo creo que no es que Disney esté pagando. Yo creo que Disney puede ser que haya llegado a un nuevo acuerdo con los cines y les debió haber dicho, ¿saben qué? Les doy más porcentaje de la recaudación. Lo único que me importa es que el resto del mundo no sepa esto. Yo creo que eso podría tener más sentido. Que el resto del mundo no se entere. Pero yo les doy mayor porcentaje. Recordemos que regularmente un cine como este multicine de Bolivia se debería estar quedando con el 50, 53% aproximadamente de la recaudación total de la sirenita. Sin embargo, es probable que Disney le haya dicho, ¿sabes qué? Quédate con el 75. Pero pónmela al dos por uno. Busca estrategias para vender más. Y ahí multisina de decir, oye, el 75% es una buena pasta. Vamos a promocionarla más. Vamos a buscar la forma en la cual la gente vaya a verlo. No sé, damos un paquete con palomitas también. Por ahí alguna promoción extra especial para invitar a que las personas escojan esa película en lugar de otra. Esa estrategia me parecería muchísimo más inteligente. Y de hecho, creo que tiene bastante sentido. Y estoy totalmente convencido de que esa es la realidad. Ahora que lo pienso, esa es la realidad, chicos. O sea, llegaron al acuerdo y los cines están llevando mayor porcentaje. Y por eso es que hay promoción de dos por uno de la afrocienita. Por eso, así de simple. Porque si no, harían como los cines en China. ¿Qué es lo que hicieron los cines en China? No me estás funcionando, te doy menos. Y eso es lo lógico. Eso es el sentido común. No me estás vendiendo, te doy cada vez menos. Tabas y caballeros, aves, 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 por favor, ¿qué opinan? ¿Qué locura? ¿Me encantó este video? Dos por uno a esta basura. Ah, absoluto fracaso. Progre. Yoren Progre es. Yoren, su película ha fracasado. Han intentado ustedes vender la idea una y otra vez de que esta película le iba a ir bien. Pero ya están viendo que no. Ahora, ¿qué es lo que van a decir? Ahora, ¿qué van a vender? Ahora, ¿qué se van a inventar? Ahora, ¿cómo van a justificar el desastre de la afrocienita? Si por si fuera poco, a ver, los fracasos de Disney no van a descansar. Se viene Elemental. Otro fracaso. Indiana Jones pinta que será más de lo mismo. No habrá descanso. Fracaso tras fracaso tras fracaso para la casa del ratón. Así que caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.